Porque ella obviamente, pues después de haber estado con Pablo cuando... Son momentos que, ustedes saben, hay un... Estaba muy enojado, estaba gritando mucho. La esposa del actor Pablo Lyle no aguantó más y se cansó de verlo hasta el cuello con sus contratiempos legales. Ella, en lugar de apoyarlo hasta el final, simplemente lo dejó desesperada por no tener la vida que antes tenía. Lo dejó en el momento más difícil, justo antes de que le dieran un dictamen final por el incidente que tuvo con un cubano en los Estados Unidos. El actor Pablo Lyle terminó muy mal al enterarse que no solamente su mundo se venía abajo con ese incidente, provocando que un hombre mayor partiera de este mundo. Lo más feo estaba por suceder. Se ve que están acaramelados, pero usted se va a enterar aquí de quién... Ana Araujo, quien había estado a su lado incondicionalmente, ya no lo quería ver ni en pintura. Ella se cansó de esperarlo. Pero ella no solamente se marchó del lado de Pablo Lyle por sus contratiempos legales. Ana, en cuanto tuvo la oportunidad, corrió a los brazos de otro. Medios de comunicación captaron a la aún esposa de Pablo Lyle, con el exfutbolista Mark Rosas. El deportista parece que la cautivó desde el primer momento. Su caballerosidad y sus lujos enamoraron por completo a Ana. Ella, por supuesto, estaba fascinada. Literalmente la trataban como una reina. Mark le daba absolutamente todo. La llevaba de viajes, la llevaba a conciertos. La consentía muchísimo. Y la han pasado increíblemente bien juntos. Ella, obviamente, después de haber estado con Pablo cuando era todo lleno de glamour y de fama. Muy entusiasmada con este nuevo romance, a Ana le importó muy poco que la vieran en público con Mark. Pero según mencionan, esta relación es algo no pasajero. Las cosas van tan en serio que, según fuentes cercanas aseguran, Ana sí planea divorciarse de Pablo. Ella estaría más que dispuesta a rehacer su vida lejos del actor, dejándolo a un lado junto con sus contratiempos legales con las autoridades estadounidenses. Se trata del exfutbolista y comentarista de Televisa Univision. Ana ha estado bastante confiada, pasándose a la increíble al lado del exfutbolista. Sin embargo, no vio venir este enorme contratiempo. Parece que todo se vino abajo cuando medios de comunicación ventilaron su nuevo romance. Aunque ella dicen que a propósito se dejó ver en público. Ambos quisieron mantener ese romance en secreto. Pero, tristemente ahora, cientos y cientos de personas tachan a Ana de ser una tal por cual, por abandonar a su esposo cuando éste más la necesita. Estuvieron en Puerto Vallarta disfrutando una luna de miel. Si bien Ana tiene todo el derecho de estar con quien quiera, muchos opinan que era mejor a que se esperara tan solo unos momentos. A que Pablo y su situación legal estuvieran un poquito más acomodadas. Digamos, ya resueltas. Y es que recordemos que desde el 2019, Pablo Lyle está viviendo un enorme proceso legal en Estados Unidos. Luego de haber provocado la pérdida de un hombre mayor durante un contratiempo que tuvieron en la calle. Desde ese entonces, la situación de Pablo Lyle no se ha podido definir. Porque además llegó toda la situación actual con la enfermedad mundial. Esto ha retrasado muchísimo el proceso. Y aunque Pablo tal cual no está dentro de las instalaciones de las autoridades, por ahora no se le permite salir de los Estados Unidos. De igual manera, a Pablo no le han permitido trabajar. En un principio se decía que el actor tenía todo el apoyo de su familia. Pero poco a poco el famoso se ha estado quedando solo. Y es que de acuerdo a lo que se dio a conocer por el programa Chisme no Like, Pablo Lyle ya está en proceso de divorcio con Ana. A pesar de llevar 8 años de casados. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.